Soy Ricardo Monroy de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, practico la disciplina del racquetbol y en esta oportunidad nos estamos preparando para representar al país en los próximos Juegos Panamericanos en Guadalajara, en la Ciudad de México. Practico el racquetbol aproximadamente 20 años, cerca de 15 años estoy como seleccionado nacional representando al país. Creo que el éxito de tener buenos resultados y buen rendimiento dentro de cualquier disciplina es el entrenamiento duro y ser sacrificado en el día a día. Una de las mayores virtudes que hemos tenido como disciplina en nuestro país creo que es el poder participar en diferentes eventos internacionales año a año, aunque a veces muy limitado en la salida, pero el hecho de tener la experiencia dentro de una competencia internacional hace que uno tenga la experiencia suficiente y que pueda rendir en día a día mejor. En los 20 años de carrera a nivel nacional, cerca de más o menos 35 títulos nacionales en la máxima categoría, he tenido la oportunidad de representar al país en diferentes eventos internacionales. Si no me equivoco, soy el deportista boliviano con mayor cantidad de medallas doradas en los Juegos Bolivarianos. En total tengo ocho medallas en tres diferentes Juegos Bolivarianos. Mira, es otra oportunidad más para nosotros. En lo personal siempre aspiramos a estar en los primeros puestos. Ideal sería tener la medalla de oro. Conocemos a la gente con la cual nos vamos a enfrentar. Como te digo, hemos demostrado muy buen nivel y buenos resultados en los últimos años. Creo que no solamente nuestra, sino mucha gente del país espera que la disciplina récord tenga los mejores resultados posibles. Nuestra idea es siempre entrar en el medallero entre los tres primeros puestos y si es posible estar en lo más alto del podio. Vamos a tratar de conseguirlo. A veces vamos a hacer con la mano. A veces vamos a hacer con la mano. ¡Gracias!